Subiendo el ser, profíosal, dueño de la virtud, es un hombre adulto. Tú, usando mis brazos, con crueltos, toda la noche como un guillo en fuego. Tú, usando mis brazos, con crueltos, toda la noche como un guillo en fuego. Tú, usando mis brazos, con crueltos, con crueltos, toda la noche como un guillo en fuego. Tú, usando mis brazos, con crueltos, toda la noche como un guillo en fuego. Tú, usando mis brazos, con crueltos, con crueltos, toda la noche como un guillo en fuego. ¡A ver con crueltos, con crueltos, con crueltos, con crueltos, todo el mundo en fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!